¡Hola, hola! ¡Muy buenas! Aquí estamos con otro gameplay de Walking Dead Road to Survival, o algo así por el estilo. Y es que aquí, bueno, ya que había empezado con la historia, pues había pensado continuar con el modo historia, ¿no? Para que veáis al menos lo que sea el tema de las decisiones, cómo se va avanzando, pequeños consejos sobre cómo se continúa con el modo, y bueno, las decisiones que se toman, y en caso de que toméis la contraria, pues bueno, ya sabéis que es lo que habéis perdido, ¿no? Bueno, así que bueno, continuando aquí por donde lo habíamos dejado en el mundo, seguimos en Homemart, el episodio 1. Si me equivoco en la preguntación, ustedes me conocen. Vamos a continuar con la fase 2. Y bueno, aquí parece que ahora se nos une Sandy en el grupo, ¿no? Con su pipa, y aquí seguimos con el equipo de Siempre Suelo Mantener, Zairis y Garrett, uno de Fuerza y otro de Rapidez, ambos a nivel tan alto como se puedan. Y bueno, aquí parece que la soledad va a ser contra las personas, no hay ningún tipo de problema, porque aquí por ejemplo podemos ver de qué carril se hace de las suyas, ¿no? Cuando se dedica a reventar a la gente, con simplemente el uso del martillo traca-traca. Bueno, aquí os comento simplemente de que... ¡Oh, mierda, demasiado tarde! Una vez que se va terminando un escenario, aquí lo que realiza es que los objetos que van dejando caer, como aquí este colega la madera, son los objetos, bueno, también se ve aquí arriba, ¿no? De que son ítems y aquí es la cantidad de recursos. Pero la cantidad de recursos, aquí como se ve, es la suma total. Que la cantidad de los 1.300 son de los 400 y de los 900 que estábamos viendo antes. Bueno, de verdad que tampoco es de aquí demasiado tiempo para ver algo en concreto. Bueno, bueno, continuemos aquí machacando mientras. Traca-traca. Perfecto. Bueno, aquí puntos, victoria, genial. Y también la soledad. Y aquí hay veces de que se nos unen personajes. Esto de aquí es lo que después utilizaremos para ir enterando personas. Los objetos son los que después utilizaremos en los talleres para eso, para fabricar objetos. La experiencia, pues bueno, es lo que sube de nivel, no hay mucho que decir. Pero las personas es importante porque después cuando vayamos a los campos de entrenamiento, para seguir mejorando el nivel de nuestro soldado, pues es lo que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, aquí está Darius, el colega. Bueno, para terminar con el interior, simplemente comentar de que las personas que te ponían son las que se consumen. Quiero decir, cuando vas a crear una persona, ahora lo enseñaré si no. Cuando haces un click para gastar para una persona, lo que te va a hacer falta es recurso más personal más un objeto. Y con eso, pues puedes ir enterando personajes en los campos de entrenamiento. Y ahora, bueno, te lo digo a Adel, mierda, no lo he leído. Bueno, menos nada que está grabado. En Sandy, todos sabemos películas ahí fuera de Bulguris, no se me generaba. Bueno, bueno, no es nada que me generaba. Bueno, genial, sí. Ha terminado el escenario. Bueno, continuemos aquí avanzando un poco más. Ya que al terminar tenemos una persona más para nuestro grupo. Y bueno, aquí empiezan zombies. Aquí el tipo de la rueda estilo Pokémon basa de la siguiente manera. Hay cuatro grupos fundamentales de atributos. Están aquí los de fuerza, los de rapidez, los de alerta, que son también los que manejan armas de una mano. Y después están otros que se llaman, si no recuerdo mal, como era, blindados o algo así por el estilo. Que el iconito es azul y lo que tiene es un chaleco. Una especie como de eso. Un chaleco, joder, me saldrá. Un antibalas. Uf, como está la cosa espesa. Pero bueno, aquí los rápidos. Pueden contaros de chaleco antibalas. Los de chaleco antibalas, contad los fuertes. Los fuertes contad los rápidos. Y se me olvidan dónde se encuentran estos. Creo que esto es contad los fuertes. O no, recuerdo bien. O verán los fuertes, contad los de chaleco antibalas. Bueno, digo, lo que sí tengo claro es que los que atacan rápido van contra los de chaleco antibalas, los de fuerza contad los rápidos. Así que el otro supongo que será por aplicación de lógica. Temiamos ustedes la frase. Bueno, vamos allá. Uno menos. Y aquí carga. Calavera de carga, dispara a la rodilla. Vamos a seguir a hacerle daño. 1200 puntos de daño. Bien, genial. Otro escenario terminado, así que continuemos. Creo que este ritmo directamente os puede enseñar el final del capítulo. Bueno, y aquí también tenemos que además de reclutar a civiles, también a veces nos aparecen personajes que podemos consumir muy alegremente para subir el nivel a nuestros jugadores. Caramba, Santi. Los caminantes son lentos, solamente son repulsivos. Sin embargo, las personas son más difíciles, corren y disparan y mienten. No se disparan primero. Claro que sí. Bueno, es difícil, entregar a los peligrosos, como imaginaba, dejando el generador. Ah, todavía no hay opciones, pero bueno, continuemos por aquí. Mala noticia, estamos rodeados, también estamos armados. Este es vuestro atributo que tendrá que organizar a tu equipo de manera adecuada. Bueno, dicho de paso, ya que estamos, indica los tipos de retos que encontrarás en la batalla. Aquí se encuentra, joder. Menos mal de que siempre está esto para ayudar. Pero bueno, aquí en el tema de los atributos, como podemos ver, está lo resistente, alerta, fuerte y rápido. De tal forma de que alerta es efectivo contra fuerte, fuerte es efectivo contra rápido, rápido es efectivo contra resistente, resistente es efectivo contra alerta. Y viceversa, vamos a quitar y vamos a ver, los fuertes son poco útiles contra los alerta. Los alerta hacen menos daño contra los resistentes, los resistentes hacen menos daño contra los rápidos, los rápidos menos daño contra los fuertes. Entonces, bueno, aquí le están diciendo cómo va la cosa. Así que, bueno, vamos a ver el tema de los retos y de los enemigos, ya que aquí arriba nos dan eso, ¿no? Un poquito de información general de que lo que podemos encontrarnos durante el escenario, así que aquí en enemigos no vemos nada y en reto tampoco vemos nada. Pero bueno, en atributos, en retos, aquí lo vemos. Estos son los retos que nos pueden tocar. Aumento de poder, preparatorios enemigos, daños de radio, pasos estrechos, controles, etcétera, etcétera. Nos comentan aquí un poquito de cómo va. Lo que pasa es que, sinceramente, no tengo ni puñetera idea de cómo pueden ir los retos porque, ya digo, no lo he llegado a encontrar de momento durante aquí la ejecución de las misiones porque nunca he salido de la primera parte del homebound, ¿no? En los cifres daños son objetos de batalla. Bueno, aquí sí, aquí se encuentran los objetos de batalla y todo lo que hayáis ido creando, pues se van colocando aquí, ¿no? En este caso son un montón de latas para curar, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, diferente de objetos de montaña, me lo probo todo. Creo que, según hemos visto, de todas formas lo volveré a probar para, aunque sea gastando un objeto, creo que no necesariamente pierdes un turno cuando lo estás utilizando. Lo que pasa es que en el multijugador tampoco sé si es exactamente así. Bueno, vámonos que nos vamos. Vamos aquí a continuar machacando gente, que es lo que esto quiere. Madre. Otro fuera. Garrett, vamos que nos vamos con la... Con la espada. Esa pedazo de katana. Ya. 666. Los recursos de la bestia. Y ahora vamos aquí a la última oleada. Un sobreviviente. Vamos a eliminar primeramente aquí a los otros. Antes de continuar y vamos a empezar a utilizarle las cargas a los otros personajes. Ya que lo tenéis por aquí. Que veis que el mate. A continuación. Es que la carga de Tyrese... Bueno, ya que estamos aquí quedan dos personajes. Vamos a utilizar una cura a ver cómo iría. Pues no. No consume turnos. Ya sabéis que los objetos de aquí abajo pueden utilizarse cuando queráis sobre los personajes que no consumen un turno. Lo que pasa es que no sé exactamente cómo va este en el multijugador. Bueno, vamos a curarlo un poco. Y vamos a darle aquí un poco de traca traca. Ahí lo llevas. Bueno, creía que iba a resistir bastante más. Pero se ve que no. Se ve que tenía el día malo. Bueno, aquí termina esta fase. Dan más experiencia. Más objetos. Vuelven a seguir dando aquí. Bueno, y estos son objetos que también nos pueden dar unas armas. En este caso, utilizar por los de alerta. Wow. No fueron precisamente fáciles. Yo diría que sí. Y sí, que de aquí hay algunos vivos. Lo vamos a hacer con ellos. Creo que los vamos a morir de matar a Michi. Y nos dejamos a nosotros. Y nos dejamos a ir. Y no es responsable. Debe dejarnos. Yo voy a... No me va el tema del ojo por ojo. Voy a dejarlo así. Confiaré. Esto va a tener consecuencias. Bueno, espero que no. Depende de que está lleno. Si se escucha. Bueno, antes de continuar. Para terminar es Hombard. Si nos importa. En plantilla. Voy a entrenar. Voy a subir de nivel. Vamos a utilizar aquí a estos. Aunque sea. Que sean tres personas. Se sube de nivel. Bien. Perfecto. Vamos a tirar hacia atrás. Y ahora vamos a en Hombard. Y ahora sí. Vamos a terminar la fase 5. Y vamos a tener a un personaje más. La tienda. Se acoge la munición. Se me ha dicho el generador. En el primer momento. Tenía que ser. Tenías que seguir corriendo. Pues no. Aquí. Bueno, sí. Vemos en ratos de instalación. Bebate para los enemigos. Que curan a sus compañeros. Pues genial. Me encantan los retos. Así que vamos a... Vamos a continuar con el tema de los retos. Tal como eso está aquí diciendo. Y esta vez parece ser de que los compañeros curan a los otros. No sé quién es el que cura a King. Porque aquí la verdad que tampoco les está dando demasiado tiempo para curar a nadie ni nada. Bueno, despejada. Genial. Vamos avanzando. Bueno, Lidia. Esto sí que no me lo esperaba. Vamos aquí a ir matándolos. Ya que si se curan que también tengamos aquí. Batería llena. Pues bueno. Aquí vamos a continuar con el tema de los ataques. Otro menos. Este va... Quiere aguantar un turno. Vamos a aguantar aquí las cargas. Genial. Bien. Otra despejada. Y ahora vamos a la última. Atributo. Alerta. Se fica contra fuerte. Pero debe ir contra resistente. Lo que está queriendo decir es que... Este se va a encargar de darle al jefe. Y este se va a ir encargando de... De ir masacando. Bueno. Aquí se ve que más o menos tienen cogido el tema de las efectividades. Ataca. Genial. Genial. Y ya desde el turno ya es cuando ya no se escapa nadie. Adelante. Se ascarga. Se reza. Uno menos. Y venga y dispara a rodillas. Dale fuerte. Otro menos. Pues genial. Ya se como se pasa el mapa de Woodbury. Woodbury. Home map. Eso sí. Aquí dan. Da 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 da. Sus objetos. Dan nuevo personaje. Home a fase 5. Despejar de una zona desbloqueada. Puerta de Woodbury. Yeah. Se va a ser un poco grande. Hay tiempo de hacer relaciones. Se va a quedar aquí mientras podamos. Mirada. Es algo que también está teniendo problema con los nuevos nuevos. No suena bien. Yeah. Punto de experiencia. Un poquito todo. Se debloquea ranura. Eso es lo que más me importa. De que actualmente. Tenemos generado nuevo. Aquí empieza a estar. Que coño. Está pasando. Es que es libertad. Click play. No está miro. Es una oferta. Que le puede dar. Es 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 que le puede dar. Me quedo con Gary. Bueno. Como venimos. Aquí también nos están dando. Las fichas. Vamos a abrir una. Que es lo que nos están diciendo aquí. Bueno. Es una palanca. Reclamo. Aunque demasiado tarde. Porque bueno. Para que coño. Me da la alma. Así que aquí creo que el mismo personaje. Ya tenía un martillo. De nivel 3. Y por fin tenemos un hueco. De que vamos a utilizar. Pues para seguir jugando aquí. A los Pokémon. Y algún personaje. Tengamos este mismo. A Samuel. A ver si hay por aquí algún otro. El bueno de Rick. Pero el pobre solamente tiene una estrella. Así que el pobre Ray. Creo que se va a quedar ahí en el sitio. Durante un rato. Y bueno. Este va a ser el equipo. Tienen un escopeta de caza. Pero bueno. Es mejor que nada. Así que. Vámonos que nos vamos. Bueno. Este ha sido el gameplay. Tirando un poquito para atrás. Ya tenemos a un personaje más. Con lo cual todo va a ir un poquito más sobre rueda. Y bueno. Ya hemos pasado. Habéis visto de que sin mucha dificultad. Al principio. Aunque tenéis los personajes. Bastante subidos de nivel. Tampoco era algo. Realmente relativo. Porque. Yo que sé. Tampoco había mucha. Mucha dificultad. Supongo que también desde el principio. Se podrá terminar sin ningún problema. Estos escenarios. Y poder tener. Eso. La ranura para el siguiente personaje. Que tanta falta nos hace. Sobre todo. Cuando vayamos a realizar. Asaltos. Muy útil. Sí que sí. Pero bueno. Chavales. Esto ha sido todo en este gameplay. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Salvando la vida de la gente. Espero que hagáis lo mismo. No. No liquidéis por liquidar. Que después necesitaréis manos. Eso es lo que siempre pienso. Así que chavales. A Jimmy al máximo. Nos vemos pronto en el próximo gameplay. Así que. Hasta luego.